Y bien, ¿por qué nos han llamado? ¿Han encontrado a Fatih? Esperemos a estar todos. Outh y la doctora Ipek están con sus pacientes. Lo mismo con los ayudantes de la doctora Ilul. De acuerdo, iremos luego y hablaremos con ellos. Me temo que ahora mismo corren todos un grave peligro. ¿Todos nosotros? ¿Pero por qué corre peligro, sultán? No estaba cuando Fatih trabajaba aquí. No se conocen. Me pidieron que viniera y aquí estoy. Porque a él también le envenenaron. Debemos ser precavidos. Es cierto. Disculpe. Bueno, Fatih llamó al departamento de homicidios. Y esta es la grabación. Si Ilul hubiera curado a ese hombre, no habrían disparado a Bajar. Ilul mató a Bajar. Ali Asaf salvó a su asesino. Fue su culpa y lo pagarán los dos. No pararé hasta acabar con todos. Cuando haya vengado a Bajar, me entregaré yo mismo. Bajar me habla todo el rato. Y me pide que la vengue. Hasta entonces, dejadme en paz. Llévatelo al chalé. Lo encontrarán cuando lo arrastren. Cuando llegue la policía, empieza a disparar y vete. Ya he hablado con Tarik. Encontrarán a Fatih muerto. Y todo habrá acabado. Muy bien, jefe. Hablaba de Bajar. Encuéntrenlo, por favor. No quiero que ese psicópata ensucie el nombre de mi hija. Estamos rastreando el móvil. Lo encontraremos pronto. Hasta entonces, les aconsejamos que ninguno salga del hospital. Tenemos esto vigilado. Es el lugar más seguro. No vaya a Caraboyac, doctor. No voy a volver nunca más. Me quedo. Vayamos a hablar con los demás. Disculpe. ¿Lo dices en serio? ¿Piensas dejarme a mí allí sola? ¿Tú también te quedarás, Zeynep? ¿Cómo te resulta imposible separarte de él? ¿Qué pasa? ¿No va a intentar impedírmelo? ¿No quería expulsarme de la junta? ¿Qué ha cambiado? Creí que el que te perseguía era el hijo de Cianur. Pero esto no es culpa tuya. No puedo echarte. Tendremos que soportarnos hasta que se me ocurra otra cosa. Disculpad. Luego te veo. Vale. ¿Qué le ha pasado a Zeynep? ¿Se ha golpeado la cabeza? ¿Quién sabe? Yo también tengo que irme. Y por cierto, me alegro mucho de que hayas decidido volver al hospital. ¿Cómo has podido hacerme esto? Me habías dado tu palabra. ¿Qué te ha parecido? En cuanto habló la chica, aproveché. Ha sido genial. No tardará en seguirle. Está muy enamorada de él. De Al-Yasaf. ¿Has visto cómo le rogaba antes? Ha puesto al caballo ganador. Eres un hombre peligroso, sultán. No me cabe duda. Ya eso es. Al-Yasaf vuelve. Así que prepárate bien.